Música Entro a la disco y veo Que anda por cualquier Me cautivo una de piel morena Que desde lejos se ve muy bien Mini falda pesca Paltaya de Chanel Mi deber ahora es acercarme Raza la duro contra la pared Si es ella, ella tan bella Está bien buena, parece una estrella No vuela, tiene un pique de pasarela Voy para allá porque quiero conocerla Voy de misión como siempre de talón En Rambo, voy sin Rambo Pero sinceramente por ley que me Rambo Precio tranquilo, voy a que la levanto Dame la oportunidad de conocerte Y llévame a un lugar donde pueda yo tenerte Y te enseñaré Quiero saborearte a tu piel morena Entrégate Una noche de comparte Y jurado que voy a decorarte Hace rato ya que te vi Y después aquí en el party Eres la nena que quiero para mí Pégate a ver si te gusto Como a mí tú me gustas No quiero fantasiones Mami sin falta se busca Quiero ya dar tu beso Y no es para ver el zapato Después a lo oscuro A bailar lo apretado Y si lo que es sale Que no se dispone Yo te me pego Y tú te pones Dame la oportunidad De llevarte a un lugar Donde los dos podamos estar A solas y yo Te voy a enseñar Como en realidad Así que nena vente para acá Y vámonos Dame la oportunidad De conocerte Y llévame A un lugar donde pueda Yo tenerte Y te enseñaré Quiero saborearte a tu piel Vengo morena Entrégate Una noche de comparte Y jurado que voy a decorarte Una noche de comparte Y jurado que voy a decorarte Y jurado que voy a decorarte Yo, yo, yo Esto es para la calle ¡Uno, yo! Vengo morena Que te quiero Vengo más para acá Para acá Vamos a vacilar Vengo morena Que te quiero Vengo más para acá Para acá ¡Suscríbete al canal!